Vámonos bajo las cámaras, el compa Paco, el compa Edgar en el audio, un coro de su servidor, Santos Torres, Jepo Romel Tille, compa chino, compa gallo, y dice más o menos. Yo soy Baja California, 6 es 4 es mi zona, en mi vena la frontera, para que haces tanta rueda, mi nombre no se los digo, por eso póngase en tiro, preste poco la atención, me presento es un honor, como un tille inconocido, aquí tienen a un amigo. Con la gorra siempre bien puesta, identifica mi cabeza, soy tranquilo pa' chambiar y un gallo pa' enamorar, siempre andamos releteando, para disfrutar el rato, un gallito pa' relax y las encatas pa' pistear, con las morritas bailando, música no de falta. Yo tengo la voz de mando, digan rana y yo santo, es por ese ánimo voy de paso, negocios me están llamando, no me agarren enojado, porque pa' tirar soy gallo, tengo una 45 que nunca me deja abajo, siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Amistades con los dedos, sin problema yo les cuento, siempre en la casa traicioneros, que yo no les tengo miedo, soy drabolla por herencia, salvo que yo represento, tengo un equipo de huevos, bien puesta la camiseta, orgulloso tijuanero, en el corazón lo llevo. Yo soy Baja California, 664 es mi zona, en mi vena la frondera, para que hacen tanta rueda, mi nombre no se lo digo, por eso póngase al tiro, no te pongas la atención, les presento su honor, como el DJ conocido, aquí tienen a un amigo.